En este momento estamos en la 36 Fiesta Nacional del Pomelo. Esta fiesta nace con la participación activa del INTA hace 36 años y desde ese tiempo seguimos participando activamente. En este momento estamos en un stand, compartiendo un stand con el Ministerio de la Producción, que son aliados nuestros en todas las tareas de campo que se llevan a cabo a través de las distintas agencias de extensión. Actualmente la provincia de Formosa cuenta con aproximadamente 1.500 hectáreas de pomelo y una de las variedades de la criolla, digamos, que es la variedad Duncan, que es una de las variedades más dulce de todo el país. Un pomelo con una dulzura inigualable, digamos. La mayoría, toda la producción de Formosa se destina para la producción de jugos. La producción de pomelo en la provincia de Formosa hay algunas empresas grandes con toda la tecnología, llámese riego por goteo, fertirriego, de aproximadamente 400 hectáreas. Y después las restantes producciones son pequeños montes frutales y normalmente se utilizan para consumo humano, para consumo animal, cuando el precio no da. Y también hacen vino de pomelo de distintas clases y dulzores, digamos, y mermeladas, dulces, que es la forma que se aprovecha en la zona del pomelo. ¡Gracias!